Yeeh, que pasa meñita, como estamos, que vamos a hacer en este video, pues vamos a repetir todo lo que me ha pasado antes, que me he quedado una baja de ganar y me he cagado en todo, me cago en la leche señores Que vamos a intentar hacer, pues vamos a intentar conseguir este arma, bueno, vamos a intentar conseguir este arma, no, depende de vosotros que hoy consiga este arma ¿Cómo depende de vosotros? Pues muy sencillo señores, si este video veo que tiene 500 likes rápidamente, seguramente no, seguro al 100%, hoy mismo enchufo directo en Twitch y me gasto 25 euros o 20, ¿cuánto me queda? Y me gasto, vale, mirad esto, mirad esto, me gasto mis 22 euros, vale, para pasar los 22 niveles y directamente comprarme el arma y hacer un directito ya subiéndola a materia oscura, que la quiero tener ya a tope, vale Aún no he probado el arma, solamente la he visto y tengo curiosidad, así que vamos a ir a juego de armas de Blackjack y vamos a intentar ganar una partida para usarla en la última baja y ver el gesto que tiene y matar con ella y todo esto, ¿no? Por lo que he visto en videos, es un poquito más rápida que el cuchillo, así que me entra ganas de jugar con ella porque el cuchillo es un poquito lento y no puedo sacarme rachas así seguidas con ella y demás, tengo que ir muy dosificadamente encontrándome a la gente poco a poco Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte y ganamos la primera partida, por favor, que no me pase como antes, que me ha metido en una partida que ya estaba empezada, me he tenido que esperar a que acabase, me he tenido que jugar otra y luego en la otra que he jugado he quedado segundo Por un mono que le he pegado con el paladín, ocho hitmarkers seguidos, venga, fuera, es que esta partida no quiero ni jugarla, tío, ¿por qué me metí en partidas empezadas esta mierda de juego, señores? El otro día lo mismo, me tiré como diez partidas tirando para atrás porque quería jugar una partida sin empezar en dominio, no es un juego digno, no es un juego digno porque tú te pones a buscar partidas Y te tienen que meter en partidas, o bien que ya haya alguien que se haya sacado el rabo, o bien que ya hayan ocho helicópteros y ocho perros por ahí corriendo Coraje me da eso, venga, por favor, una lobby que no haya empezado la gente a jugar, ¿vale? Simplemente para ahora coger y entrar y partir a la gente, no sé Empezar de cero, ¿no? Dejarme un poquito, sacarme yo mi partida, no que la gente ya se la haya sacado Vale, perfecto, esto es lo que yo pedía, un feeding range no es lo más adecuado, pero bueno, este respawn ya nos lo conocemos y yo creo que podemos hacer destrozitos frescos Así que nada, señores, se sube súper despacito, ¿eh? Se sube súper despacito en los niveles estos, han puesto 100 en vez de 200, pero se suben más despacio que el caballo del malo Y ojo, no sé si habréis visto esto, como me mola esto de piedra, papel o tijera, señores, ¡ja! Y que te saque todo el papel con toda la cara de alegría, ¿habéis visto la cara de alegría que pone? Ahí, ese ya no lo habéis visto, pero está bastante, bastante fresco Vale, vamos a ver si empezamos bien la partida, por favor, que no haya ningún tradehard y que no nos reviente el orto nada más empezar Si no, vamos a tener un problemita Por cierto, señores, tenéis en la descripción un vídeo de un montaje que subí el otro día que no tiene apenas apoyo Y es un vídeo que llevo bastante tiempo intentando sacar esos clips y demás, por si tenéis curiosidad de verlo Es solamente un minuto cuarenta, así que no voy a robar mucho tiempo Y nada, vamos a concentrarnos e intentar quitarnos rápidamente la pistolita Que aquí, como te quedes con la pistola mucho tiempo, con lo mala que es esta pistola sin accesorios Ya te quedas último prácticamente seguro Por favor, que no se me salgan los control free como se me han salido antes Que por pegar un quiebro fuerte lo he mandado a China Vale, bien, estate concentrado con esa cara que llevas pintada, mono Venga, va No, lo sabía, tío Era o izquierda o derecha Ahí me he equivocado Vale No me jodas Vale Vale, escopeta, 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 escopeta No me podía matar Joder, ahora vamos mejor, tío Ahora vamos de puta madre, nano Bueno, menos mal, tío Ya hemos pillado la rachita Detrás ¡No sabía! Uno menos ¡Oh! Bueno, 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 bueno No sé cómo íbamos No sé si íbamos en racha de sacarnos un 20-0 o algo de eso Pero la verdad que íbamos bastante bien Y el... Ojo que no le saco mucha ventaja al segundo, eh Vale Vamos a... Vamos a guarrear Si es que... Si no guarreo yo, me guarrean a mí Venga, venga, venga Vamos a intentar matar Que si no, luego nos quedamos en el sniper Mira, 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 mira el mono Mira el mono Nos quedamos en el sniper Ahí atascados Y la liamos Si no, me gustaría quedarme otra vez en el sniper atascado como antes Vamos a ver No, 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 no Vamos Vale Vale No me jodas Te la podrías haber llevado esa bajita y eso, eh Si hubiera estado un poquito más espabilado Venga, que por lo menos le ha sacado una ventajita más de ventaja Al mono que llevas delante Y a ver si puedo sacarle Esta mata bien, esta mata bien Esta mata... Mata bastante rápido ese arma Lo malo que sin accesorios Uh, esa mata que de lujo Vale, 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 vale Buah, lo sabía que me iban a ir por ahí Pero tenía que jugármela para intentar meterle un snipazo y quitármelo rápido Porque como te empiezas a enganchar Que bien, Yesone Vamos Ahí no falla, en la cabeza Y aún así que le he dado en la cabeza, no me ha saltado cabeza Tiene huevos Bien, perfecto, Yesone Te has suicidado, menos mal que no Menos mal que no Que a nadie le gustaría suicidarse, eh Venga, vamos Destrozado Ahora sí, me quedo una baja Aquí tenemos el árbitro Vamos a ver el gesto Bueno, el gesto Ojo Ojo, ojo, ojo A ver que lo quiero ver, lo quiero ver Bueno Vale, a simple vista parece igual de lento que el cuchillo Ahora vamos a acabar la partida que aún se nos atasca A simple vista parece igual de lento que el cuchillo, eh Y se acabó Y ahí estamos Eh, tengo curiosidad por ver si cuando vas subiendo camuflajes Ver si, 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 si quita la mierda esa de envoltorio que lleva verde Porque la verdad que es un poco feo Creo, por lo que he visto, no lo sé Que igual se pone otro envoltorio de otro color, eh Creo que es así No lo sé, chicos De vosotros depende que hoy lo sepamos, ¿vale? Ya sabéis 500 likes rápidamente hoy Y me gasto los 25 euros en comprarme el armita esta Así que nada, señores Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Nos vemos Chao